¡Bailazo con el padre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No se la canso por ella! ¡El combustible de ese burlón! ¡No viene en ella! ¡La que no guarda la plata! ¡La que no guarda los corazones! ¡Mire la vida en la mirada! ¡Mire la vida en la mirada! ¡Mire la vida en la pata! ¡Arriba! ¡Aguanta, ven! ¡No le muere en la pata! ¡Arriba! ¡Mire la vida en la mirada! ¡Ele amoreste! ¡Esta pesceta! ¡Arriba! ¡Aguanta, ven! ¡No le muere en la minera! ¡Per Collabora! ¡Aguanta, ven! ¡Aguanta, ven! ¡No le muere en la pata! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! es y no 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 ¡A la noche de la Juana! ¡Hasta la vida! ¡En la Rua de la Vida! ¡En la Rua!